de la familia, la comunidad, país, región, planeta, qué cambios y ajustes se requieren. Cuando hablamos de ruralidad, vamos a enfocar las debilidades y fortalezas, los impactos sobre el cambio climático, los suelos, la forestación y los humedales, los territorios en extensión y patrimonio. También las expectativas que se abren sobre la soberanía alimentaria, la prosperidad económica, la innovación, la tecnología y las energías y como complemento de desarrollo urbano. En la dimensión sostenible vamos a ver una visión ecosistémica, una implementación compleja articulada con los 193 Estados miembros de Naciones Unidas que han aprobado la Agenda 2030 junto a líderes del empresariado mundial. Por ello también la gobernanza pública y privada consecuente. Las alternativas van a estar sobre los sistemas de cuidado, la prevención y contingencia, el aplancamiento de las fuentes de prosperidad y las novedades de la cooperación internacional. Brevemente entonces les cuento desde dónde vamos a compartir esta alternativa o esta posibilidad de empezar a pensar de otra manera o interpretar de otra manera la ruralidad sostenible. Nuestra red se llama Código R, es una red internacional fundada en 2006, integrada por emprendedores profesionales y organizaciones de todos los sectores, trabajamos por autogestión en alianzas y en este momento estamos en Uruguay, Argentina, Colombia, México y Perú. Código R significa acordar la responsabilidad y en una extensión conceptual la hemos definido como el signo vital de toda institución. Nuestra misión es aunar herramientas y brindar acompañamiento en red, nuestra visión es ser reconocidos por tener una correcta lectura de la realidad de intervenir en forma asertiva, todos los años hacemos una evaluación anual de los escenarios por venir para justamente aplicarlo a la diversidad de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos permiten trabajar en 5 áreas disímiles, diversas, pero también complementarias. Intervenimos a través de la responsabilidad que efectos producen lo que estamos haciendo, trabajamos la diversidad de miradas, gestionamos y operamos en la empatía con la sustentabilidad a través de alianzas indefectiblemente. Simplemente como un repaso, aquí está el desafío, la Agenda 2030 con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sus 169 metas universales, 232 indicadores nacionales, opcionales, que nosotros la verdad preferimos trabajarlo, nos parece que es más fácil de recordar sobre las 5 áreas que implica esta agenda tan compleja, universal, ecosistémica. Trata principalmente de cuidar a las personas, de proteger al planeta, de localizar las fuentes de prosperidad sobre la base de la paz con 3 consignas, inclusión, prácticas justas, instituciones sólidas y el objetivo 17, alianzas para lograr los ODS de la Agenda. Como estamos en un ámbito educativo, vamos a trabajar el ODS 4 aprovechando y elaborando la visión transversal desde la educación inicial hasta el nivel superior en todas las disciplinas. Me parece oportuno compartir o empezar por quiénes son los responsables principales de llevarla a cabo. Vamos a ver que de las 169 metas, 135 corresponden, se dividen, se distribuyen en los gobiernos nacionales y subnacionales, alcaldías y municipios. 88 requieren el compromiso del sector privado y 34 un trabajo conjunto con las organizaciones intermedias y las organizaciones de cooperación internacional. La nueva realidad en la educación nos pone ante la visión ecosistémica y multidimensional del desarrollo sostenible con adaptación a los cambios en la vida cotidiana y la capacidad de respuestas en tiempo real, también a enfrentar políticas educativas y la asignación de presupuestos en infraestructura, en la preparación adecuada y la disponibilidad de recursos humanos y materiales. También la formación del docente, que tiene muchas asociaciones con la autogestión y la creatividad para cumplir con el currículo y también atender las mayores demandas de los alumnos que traen al aula información externa, basta y efectista. A veces nos preguntamos como docentes de dónde sacan tanta información y nosotros tenemos que darle un buen lugar para escucharla, para elaborarla y para compartirla, muchas veces fuera del plan diario, del plan que teníamos pensado para ese día. También requiere tipificar la identidad urbana y rural, claro que relativa a los diferentes estratos económicos, pero ya vamos a ver las bases o los elementos en los que fijamos esta diferenciación, esta identidad para diferenciarla y para complementarla. También pensando que la educación es una sola, cuando hablamos de educación pública, hablamos del derecho humano inherente a todos los seres humanos, pero también la educación privada como derecho a la opción. Nos planteamos entonces, viendo lo de S4 y su ambiciosa consigna de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, cómo gerenciar esta complejidad pedagógica y didáctica, anticipándonos a, o mejor dicho, reaccionando más que nada en forma proactiva a lo que ha sucedido durante este año. Nosotros desde 2015 tenemos una agenda, 10 metas planteadas dentro del objetivo de lo de S4, 10 metas que tienen 7 resultados a obtener y 3 medios para lograrlos. Esto fue un consenso durante varios años encargado a UNESCO, y lo que se planteó se llamó la Agenda Educativa 2030. Lo cierto es que la nueva realidad ha hecho un alto en las respuestas que está dando la UNESCO a la COVID-19, y en las diferencias en los países de todo el mundo, en cómo volver a la escuela después de esta pandemia. ¿Qué respuestas tiene y debe tener la educación? Nosotros ponemos una alerta muy especial en los medios para lograrlo, porque la infraestructura, los edificios van a tener que modificarse de acuerdo al distanciamiento social, de acuerdo a las nuevas normas de cuidados, las becas también van a tener que ponerse a tono de la exclusión o la falta de computadora, de internet, que ha habido, que son lejos de poder cumplir con la consigna no dejar a nadie atrás, ha dejado y está dejando justamente a muchas personas, a muchos niños, a muchos estudiantes en todos los niveles, fuera de las posibilidades educativas. Y desde ya una necesaria reformulación en la formación docente. La nueva realidad también nos propone una forma de vincularnos con los saberes dispersos de la educación no formal. Tenemos que reconocer que esta educación no formal tiene una mayor velocidad de respuesta y diversidad también de alternativas a la gestión del conocimiento intelectual, emocional, espiritual, por qué no cumple con todos los protocolos y todas las estructuras que deben o que necesitan las decisiones y las políticas educativas. También nos exige reformular los comparativos con los evaluadores tradicionales de Gini y Pisa, también medir el progreso. ¿Cómo vamos a medir el progreso? Ya sabemos que el PIB, que el Producto Bruto Interno, no es significativo, no es reflejo, no representa la realidad del progreso, y también a qué llamamos progreso, no solo en la educación, sino en el bienestar general de la comunidad. Por eso han aparecido, mejor dicho, se están reconociendo índices que ya venían algún tiempo presentándose y siendo utilizados, como el índice de felicidad de Bután, como el índice de progreso social que Colombia ha tenido, que ha venido utilizando en los últimos años, entre otros acreditados. Pero bueno, puestos a dar una orientación y sobre qué vamos a hablar y sobre qué vamos a trabajar, nosotros sugerimos el índice de bienestar de la OCDES, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene 11 variables y una de ellas es la educación, en una forma compleja, complementaria. Sobre todo porque Colombia es un país que está integrado a esta Organización Mundial de Cooperación Internacional. La nueva realidad nos está exigiendo y se está reconociendo un nuevo pacto social, que sea más riguroso con las intervenciones ante la supervivencia de la humanidad, ya no se trata solo de bienestar, sino de supervivencia de la humanidad, reconocer y anticiparse y hacer alertas tempranas sobre las amenazas de colapso ambiental, que están incrementando las desigualdades socioeconómicas y están pidiendo o exigiendo una solidaridad de los países desarrollados con los otros, en desarrollo y los estados insulares, que son los más vulnerables a los eventos climáticos. ¿Qué decirles a ustedes que están tan cerca del Caribe y estamos siendo testigos de cinco ciclones simultáneos en el océano? Entonces, esta nueva normalidad que está afectando a todos los ámbitos de la sociedad, también está impactando en la educación y también ese pacto social debe referir y debe incluir la nueva normalidad y la nueva realidad de la educación. Esta nueva realidad en la educación rural también necesita una mirada más profunda. Por la parte positiva, ha sido un hábitat definido por los privilegios de la naturaleza y la capacidad de producir riqueza nacional, también ha querido que en estos momentos tan críticos sea uno de los lugares de mayor resguardo ante el contagio y hayan sido las escuelas rurales o los medios rurales los primeros en volver a retomar con los cuidados necesarios, por supuesto, las posibilidades de una vida mucho más activa que lo que ha pasado en las ciudades. Yo le puse la calidad de problema porque me gustaría problematizar la calidad educativa y pensar en la identidad pedagógica propia y didáctica que tiene el multigrado típico en las escuelas rurales. El ratio de alumnos por maestro, que si bien está sujeto a las circunstancias locales de los recursos económicos y físicos del lugar y de la naturaleza donde se encuentre la escuela, siempre tiene una más baja densidad que en las aulas de las escuelas urbanas. Y sobre todo, me gustaría problematizar la disponibilidad de recursos digitales e internet, porque lo que está pasando, esta pandemia, va a traer un gran tiempo de acomodo y de semipresencialidad y de un incremento en toda la demanda del desarrollo virtual, de la pedagogía virtual. Entonces quisiera problematizar la educación y particularmente profundizar en la educación rural en esta inclusión de la pedagogía virtual. Como propuesta de valor, la educación rural tiene en la dimensión económica grandes fuentes de ingreso, no solo para el ámbito rural, sino para el país, para el ámbito mundial incluso. En las tareas rurales, en las condiciones de la relación de patrón y empleado, donde establece una estabilidad o interdependencia según los resultados que haya tenido la producción agraria integral. También las extensiones de campo administradas según características de los recursos naturales que existen y sobre todo la visión de negocios de la cultura local. En la dimensión ambiental, digo, estos son focos en los que yo pondría una mirada para pensar en la propuesta de valor de la educación rural y también contraponerlo con la dimensión ambiental que está vinculada con la reducción de los gases de efecto invernadero en un gran pendiente que tiene la producción de metano, por ejemplo, del ganado, versus la rotación de cultivos para mantener la calidad de los suelos. Ese es un tema técnico, un tema específico, que tiene mucho que ver con la preparación que vayamos teniendo desde los niveles, desde el nivel inicial también, porque forman parte de un cambio, de una transformación cultural. En la dimensión social tenemos algo que se está viendo, que hay como una vuelta a pensarnos en esta mirada o en esta representación de vecinos con vínculos de cercanía, donde se estrechan los lazos de amistad, incluso hasta se forman nuevas familias. En otro aspecto, la migración de los hijos a la ciudad, que se van a estudiar y tienen, o hay bajas tasas de retorno a la comunidad, por proyectos de vida y desarrollo profesional, con oportunidades de mayor alcance, también motivados por becas, por intercambios, por oferta de posgrado. Y a esto hay que agregarle la alerta o el pronóstico, sin duda, la tendencia al incremento de la población urbana, entre un 55-84%, lo que se estima para 2030 y 2050, con un futuro de megalópolis. Entonces, este enfoque educativo de la ruralidad sostenible, yo lo basaría directamente en pensarnos cuáles son las bases que tiene todo lo que sea rural en el nuevo paradigma del desarrollo sostenible. Extiende un aprendizaje multidimensional, desde las labores tradicionales, agrícolas, ganaderas, agüícolas forestales, un significativo cambio en el propósito complementario de la vida urbana, no subsidiario de la vida urbana como ha sido hasta ahora. Y cuando hablamos de ruralidad, no pensamos, sinceramente, en que todo el desarrollo de progreso y demás no debe tratarse de trasladar la ciudad al campo. Necesita una identidad, posicionar la identidad propia, que por supuesto la tiene, pero me parece que tiene una mirada más monofocal. Creemos que el desafío está en preservar la identidad rural donde trabajan campesinos y agricultores, donde se respetan las costumbres, los horarios de trabajar temprano para evitar la salida del sol, donde el desarrollo rural no tenga transculturación al adoptar la modernidad. Todo esto que significa o que deriva de las redes institucionales de la producción, el transporte, la comunicación, las nuevas tecnologías, está bien y es necesario que las adopte, pero que no signifique la imposición de cambios en las culturas o los hábitos de las personas que viven en este lugar. Fortalecer también el orgullo lugareño, los más jóvenes socializando el legado de las figuras locales, en el bienestar y la prosperidad de la comunidad. Esto junto con el enfoque educativo de esta ruralidad sostenible, para nosotros tiene que ver con la consolidación de la calidad de escolaridad en el medio rural. ¿Cuántas veces hemos tenido una mirada un poco, no digo despectiva, pero sí una mirada de calidad inferior, una visión deficitaria, y hay que transformarla? Es necesario alentar estas vetas inexploradas, nuevos objetos de estudio, en indagar e intervenir en temas emergentes en el campo en este momento, por ejemplo, en trabajos de investigación sobre la densidad territorial que implica la cría de ganado y los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero, cómo optimizar la fertilidad de los suelos con la administración de productos, también de cereales, frutos, horticulturas, con planes de alfabetización nutricional. No solo hay que alimentarnos, sino también conocer la calidad nutricional. Y realmente, yo lo digo con mucha atención, necesitamos una alfabetización en la producción, en la elaboración de los alimentos y en el consumo. Y sobre todo, bueno, también qué destino darle a los residuos. A los residuos, no solo los que se utilizan para el consumo, sino todo lo que significa los desechos después de la fertilización, y que muchas veces tiene grandes cantidades de elementos tóxicos. Entonces, este enfoque educativo para la ruralidad sostenible nos presenta distintos desafíos. A mí me gustaría poder tener una charla unida y vuelta sobre preguntas que después hagan en el chat o que me digan que está pasando del otro lado de la pantalla, porque nosotros estamos viendo esta posibilidad de qué le decimos a los tomadores de decisión pensando en esta incidencia en las políticas educativas. Cuando nosotros nos planteamos esto, dijimos, fieles a nuestra misión, poder detectar lo que pasa, intervenir en lo que va a pasar, cuando en febrero o en marzo pensamos en que estábamos una pandemia que, bueno, pensamos la verdad que iba a ser de pocos meses, cuando vimos que cierre de la escuela y que la COVID crecía, empezamos a trazar algunas alternativas y a pensar cuáles son los cambios y ajustes que necesita la educación en estos momentos. Y allí la agenda que teníamos prevista desde marzo a diciembre con muchos referentes de la educación de varios países, por ser una red de redes que además nos aliamos con muchos decisores, con muchos profesores, docentes, decanos, con muchos decisores en las tomas de decisión sobre la educación. Entonces decidimos, en vez de hacer esta investigación por nuestra cuenta, volcarlo en una investigación sistematizada en ocho encuentros. Ocho encuentros que tuvieron dos horas de duración y tuvieron tres, cuatro consultas por día. Esto totalizó un conjunto de 32 profesionales de la educación a quienes les preguntamos cuáles son los cambios y los ajustes que necesita, aprovechando que realmente la pandemia vino a poner en evidencia lo que estaba mal de antes y particularmente la educación, aprovechamos también a pensar que necesitábamos fundamentos para presentar un cambio, una incidencia y los motivos desde donde hacerlo con realidades diferentes también. Así reunimos 32 profesionales de 12 países que nos fueron diciendo cuáles eran los cambios y ajustes que creían, cuáles fueron sus estrategias y de esta manera las registramos en videos de 17 horas que fueron evaluadas por un grupo de colaboradores en los que todavía estamos trabajándolo porque realmente pensábamos que iba a tener un fin y pensábamos presentarlo con conclusiones pero vemos que las diferencias y la pandemia persisten. Entonces, desde este lugar hemos tenido que reformular este proyecto Alianza A17 que se basó en alianzas para el intercambio de conocimiento para la capacidad técnica para la tecnología y los recursos financieros hemos tenido que reformularlo. Lo habíamos pensado justamente bajo el eslogan que nadie puede solo ni de cualquier manera y hoy realmente lo reforzamos. Lo que sí tenemos que reformularlo. Ya no tenemos aquella firma presencial que hacíamos y lo estamos haciendo a través de la pantalla en una forma que también ha sido beneficiosa para poder borrar fronteras, trabajar con diferentes realidades y estar prácticamente en tiempo real desde en este momento yo estoy en Uruguay pero trabajamos mucho también en Argentina fundamentándonos desde el objetivo 4 la equidad de género del objetivo 7 y las energías renovables que son las tres características digamos que hoy tiene o recursos que hoy tiene el Uruguay para exportar lo que le ha valido tener una buena una discreta digamos performance en la rehabilitación o en la recuperación de de los de todo lo que es la economía más allá de que por supuesto siguen los contagios siguen los cuidados extremos pero bueno hay una cierta recuperación una vuelta a la escuela a partir de junio y bueno hoy también los comercios y toda la parte económica está activada la energía renovable es una de las iniciativas también que queremos compartir porque es uno de los ya vamos a ver uno de los factores más importantes para para poder retomar la la suerte que nos toca en todo lo que es las posibilidades económicas sociales y ambientales ante esta nueva normalidad bueno en síntesis nosotros formamos esta comunidad internacional por la educación en la nueva agenda de desarrollo a partir de marzo a partir de mayo y en septiembre comenzamos a pensar en formalizarla desde uruguay instalándonos ya directamente en colonia uruguay aprovechando que habíamos desde 2017 instalado la sede regional en colonia he marcado particularmente la universidad de magdalena porque desde entonces estamos vinculados si bien he trabajado en más de 40 universidades ha sido siempre bajo la posibilidad que nos dan las universidades y los ODS en los recursos humanos en las herramientas y en los ámbitos uy acá bien como pensamos que podemos trabajar interactuando desde una manera más eficiente más concreta en estos momentos si bien trabajamos en las zonas extendiéndonos en el territorio también necesitamos tener personas y estructuras con las cuales empezar a trabajar esta comunidad internacional por la educación ahora en esta nueva agenda y lo pensamos o lo hemos organizado desde un movimiento ciudadano como es la red internacional de promotores ODS que a partir del programa internacional de educación para el desarrollo sostenible coordinado desde España nos permite tener un alcance de 6.000 personas 5.800 certificados en los ODS y 1.200 en el programa de educación para el desarrollo sostenible desde hace un mes más o menos estamos trabajando con un acelerador de los ODS desde el Golfo de México con la tecnología del Global Goal Jam ocupándonos de las alertas tempranas hace un año que estamos con el Código R Integra en los grupos de cambio climático y más recientemente de educación de red clara una una corporación latinoamericana de redes de avanzada que dan ofrecen conectividad a 2.000 universidades una de esas redes es justamente Renata la red que hoy nos está conectando y desde la Argentina tenemos para la cooperación internacional la Cátedra Sur Sur desde la Universidad de Buenos Aires desde Perú estamos trabajando con las incubadoras de empresas desde la Universidad de San Marcos con la en realidad con un egresado de la maestría de LUN que fue enviado con nuestro acompañamiento desde la red una maestría en el ODS 11 para las ciudades y comunidades sostenibles para trabajar sobre el diseño de territorios y ahora viene la parte que sí queremos compartir con la Universidad de Magdalena y en particular con la licenciatura de educación para la educación rural perdón la ruralidad sostenible y lo que tiene que ver con todas las ingenierías estas son las líneas directas con las que vamos a avanzar en las alianzas con la universidad con las universidades y que queremos hoy traerle en particular a la universidad de Magdalena con esta propuesta de alianza o de hermanamiento con la Universidad Nacional de Nicaragua con quien estamos trabajando el desarrollo agrario integral y sostenible desde ya hace varios meses en febrero de 2020 comenzamos con el doctor Alberto Cediles rector de la universidad esta inclusión de los ODS justamente para trabajar este término este concepto de ruralidad sostenible ahora en septiembre hicimos un me invitaron a participar en el primer simposio que tuvieron con los investigadores para poder tener un panorama amplio integral de todo de todo el desarrollo agrario como hacerlo bueno en las sugerencias que yo me estoy anticipando vamos a trabajar esta posibilidad de herramientas y acompañamiento en red fijándonos en una nueva forma de aliarnos ante las alertas que nos está dejando esta COVID-19 y este hermanamiento significa poder interactuar desde todos los puntos de vista apoyados en el programa de educación para el desarrollo sostenible que es un programa internacional de la red de promotores que es muy simple lo estamos haciendo a través de un registro de un formulario un mapa interactivo una presentación en video ayudado con 11 líneas que la red tiene para apoyar desde distintos lugares a las organizaciones que se hermanan se ofrecen charlas seminarios biblioteca articulaciones con los tres niveles de educación también con voluntariado corporativo para acceder con las empresas a tener acceso con las empresas una todo lo que tenga que ver con innovación digital con emprendimiento en fin todo lo que tenga este relacionado a la educación porque el hermanamiento es en acción ODS pura y exclusivamente es la diferencia de los hermanamientos anteriores de los hermanamientos comunes esto es para instituciones educativas de todos los niveles y disciplinas que quieran participar en acción ODS tienen un acompañamiento desde la red y con mucho gusto esa es parte también de este trabajo colaborativo que queremos hacer pensando en que cuando estamos trabajando muchas veces estamos del lado izquierdo donde tenemos las partes separadas en lugar de sentirnos que somos parte de algo que demuestra que el todo es mucho más que la suma de las partes esta es una recomendación final la verdad no sé qué pasó pero tenía pensado un trabajo más colaborativo se me fue la hora volando aquí les dejo los datos pero si queda la posibilidad de que tengamos una breve charla no sé cómo estamos de hora la veo por ahí a la doctora Mónica habíamos quedado en una participación interactiva así que yo le voy a pedir que me ayude con las preguntas sobre todo porque la doctora Mónica como ella dice nos acompaña de la misma manera que nos ha acompañado muchísimas veces el doctor Cediles rector de la Universidad de Nicaragua permanentemente me están acompañando en donde estamos trabajando pero nunca los presenté así que esa es una alternativa también para poder interactuar en esta expectativa de la ruralidad sostenible que me gustaría que comparta yo quedo a disposición no sé cómo es la continuidad muchas gracias doctora María Cópez doctora Mónica usted por supuesto es nuestra directora del programa de licenciatura en educación campesina es uno de los nuevos programas que tenemos en la Universidad del Magdalena y que ha tenido pues buena demanda gracias a Dios también por la por el territorio que nos compete lógicamente doctora Mónica adelante buenos días bienvenida gracias Vladimir doctora Marita buenos días muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana realmente ha sido por segunda oportunidad de acompañarte nuestra en el simposio de currículo y políticas educativas y en efecto este programa la mayoría de los estudiantes son docentes en ejercicio casi todos trabajan en instituciones educativas en contextos rurales entonces de ahí nuestro interés en poder participar en el hermanamiento con la Universidad de Nicaragua para seguir trabajando todo el componente de de ruralidad sostenible porque eso hace parte de las características del territorio del departamento entonces aquí están muchos de nuestros estudiantes y colegas de la facultad de manera que estamos muy emocionados y dispuestos a trabajar de manera colaborativa y gracias por usted facilitar el hermanamiento con esta universidad igual podríamos más adelante seguir avanzando también con la universidad en Perú que también viene trabajando en esta línea más orientada hacia el turismo rural pero que están estrechamente ligados estos dos componentes muchas gracias por tenernos presentes la Universidad Magdalena y la Facultad de Educación estamos prestos a propiciar esos espacios de intercambio académico que seguramente van a repercutir en el desarrollo académico y profesional de nuestros estudiantes muchas gracias doctora Marita y esperamos seguir contando con usted en el programa y en la facultad no por favor a mí lo que también me motiva es que podamos trabajar desde las políticas educativas no solo puertas adentro de la universidad sino también ahora aprovechando todo lo que es la virtualidad por eso nombré también a la red Renata porque me parece que tenemos que aprovechar que estoy en la en clara digamos en la red clara porque tiene mucho que ver la difusión que hagamos hacia afuera por supuesto que primero hay que fortalecerlo adentro pero también el afuera ayuda que podamos consolidar lo que vamos haciendo es como una prueba de ensayo y error digamos porque todos sabemos que no estamos para dar recetas mágicas ni para dar soluciones globales estamos todos trabajando en el aquí y ahora viendo de qué manera podemos ser más eficientes en cada uno de nuestros aportes y yo cada día estoy más convencida que cada universidad debe especializarse en lo que hace y después que prevalezcan los valores colaborativos que podamos intercambiar lo que hacemos y por eso tengo tanta fe en los hermanamientos porque si bien van a ser uno a uno también van a ser motivados para sacar hacia afuera pero doctora usted me dijo que tenía alumnos muy curiosos que iban a preguntarme no no he podido ver si doctora tenemos en el chat por ejemplo a ángelo rodríguez que nos dice buenos días le escribe ángelo rodríguez estudiante de la licenciatura en educación campesina y rural cómo podemos hacer para sumarnos a la red internacional de apoyo sea desde las instituciones educativas rurales o desde nuestro rol como docentes no claro la educación rural es un es un foco particular pero está abierto obviamente bueno la red internacional de promotores o desde está abierta pueden abrirla pueden asociarse incluirse en cualquier momento son en promotores punto rg ahí van a poder hacerlo en colombia justamente sobre septiembre se ha preparado por supuesto que yo estoy a disposición para hacerles el contacto se ha formado la la escuela la red de colombia de promotores y les aviso que de los 5.800 inscritos y certificados colombia es la más nutrida la más voluminosa así que van a tener muchísimos acompañamientos de distintos lugares también con promotores que ya están certificados así que van a ser muy bienvenidos en particular como son docentes yo los espero enseñar así que les voy a dar por las dudas aquí también les voy a dejar la red para que puedan verlo y por supuesto aquí les voy a dejar también mi correo para que con mucho gusto de forma personal los voy a incluir en Cienat en esta comunidad de internacional de educación porque nos interesa incluso hay un hay un blog y una un Facebook sobre todo en el blog pueden poner material pueden incluir pueden ser administradores así que pueden incluir material y ver lo que hay es estamos recién empezándolo así que son más que bienvenidos a esta comunidad para poder tener información nosotros pensábamos hacer un informe a UNESCO pero la verdad que hemos tenido tanto material que bueno preferimos atender lo que está pasando darles a conocer la información los links está todo en la página está todo para que lo puedan utilizar así que Ángelo siéntase bienvenido muchas gracias doctora queremos por supuesto enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo pero especialmente nos saludan a través de nuestro chat de Zoom en esta transmisión de nuestro simposio séptimo simposio que realiza la Universidad del Magdalena nos saludan desde Buenos Aires Argentina que bueno de verdad que nuestro simposio esté llegando no solo a diferentes partes de nuestro país sino también por supuesto a varias partes del mundo si alguna de las personas presentes en la sala antes de cerrar por supuesto tiene algún interrogante porque recordemos que tenemos también ya nuestro invitado siguiente nuestro tema que prosigue aquí en nuestro simposio ya en espera no sé si hay algún otro comentario de las personas que quieran hacer algo de lo que o decir algo de lo que dijo la doctora Marta Copes de todos modos en el correo también está la posibilidad de que sigamos en contacto a veces uno da mucha información uno tiene que procesarla no todos tenemos la misma velocidad de reacción y se hay me quedo con esta duda así que de mi parte queda queda en este correo la disposición abierta para todo respuesta que necesiten aclaración muchas gracias doctora nosotros queremos a todas las personas que están conectadas a través del zoom somos 36 personas que en estos momentos estamos conectados a través de esta plataforma zoom a invitarnos a que se queden allí conectados por su parte inmediatamente en esta misma sala vamos a tener la conferencia proyectos productivos y desarrollo rural a cargo de nuestro conferencista Gabriel Escobar doctora María mil y mil gracias por acompañarnos en la ponencia muchas gracias con gusto quedo a disposición porque sé que estas dos jornadas tienen que dejar unas conclusiones en las que con mucho gusto me sumo para poder ser parte de esta transformación que necesita la educación y en particular esta innovación en la educación rural muchísimas gracias gracias doctora Mónica gracias a usted por supuesto nosotros vamos a continuar aquí en esta sala con la siguiente conferencia porque recordemos que a todas las personas que nos siguen a través del facebook de la universidad del magdalena y a quienes nos acompañan aquí en la plataforma zoom que este evento está siendo transmitido por la red nacional académica de tecnología avanzada renata en nombre de la universidad del magdalena y a través de la facultad de ciencias de la educación por supuesto les saludamos en este séptimo simposio internacional de currículo y políticas educativas en versión virtual les recordamos antes de que venga nuestro conferencista mantener para mantener el orden de la actividad sus micrófonos deben estar apagados recordamos que esta reunión está siendo grabada y todo quedará bajo registro así que vamos a continuar con la conferencia proyectos productivos y desarrollo rural bajo la dirección del especialista Gabriel Escobar de nuestro país Colombia nuestro invitado es ingeniero agrónomo especialista en ciencias ambientales de la universidad del magdalena líder desarrollo rural en la agencia nacional de tierra seccional magdalena conferencista en asuntos de tierras rurales generación de proyectos productivos como desafío para la transformación del campo de esta manera damos la bienvenida a nuestro invitado el especialista Gabriel Escobar adelante doctor bienvenido buenos días y el micrófono cerrado profe ahora sí me copia ahora sí señor lo escuchamos sí señor buenos días señor molador necesito su permiso para colgar una presentación si es posible sí señor ya se lo damos un momentico permiso para una presentación o el permiso para una presentación allá listo señor Gabriel ya está colgada sí señor ya la estamos colgando ok no deja lo que está cargando ahora compartir pantalla ya 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 puedo continuar ¿me están copiando? sí señor lo escuchamos claramente puede seguir muy buenos días a todos los participantes en este simposio internacional para mí es un gran honor disertar esta conferencia por un apoyo que me pidió la universidad de Magdalena yo soy egresado de esa universidad que me gradué en mayo de 1986 ya que tengo 34 años de experiencia he trabajado siempre en el sector rural me gusta el sector rural soy ingeniero agrónomo de la universidad de Magdalena luego hice una especialización en ciencias ambientales con los cubanos de la universidad de La Habana trabajo hoy para la agencia de desarrollo rural que es hermana de la agencia nacional de tierras del ministerio de agricultura de Colombia hoy voy a editar una conferencia sobre el desarrollo rural del campo colombiano nuestros gobiernos se interesan más en el sector urbano en todo el sector salud de la parte urbana y el sector educación es muy bien financiado por el gobierno nacional pero en el campo colombiano la cosa es a otro precio el campo colombiano es el sector más marginado al cual se le inyectan menos recursos y una gran parte de Colombia no tiene desarrollo rural y mucho menos desarrollo agropecuario ni desarrollo social entonces quiero empezar así como dice el título de la conferencia diciendo que hay una deuda histórica con el campo colombiano de todos los gobiernos que han pasado en los últimos 50 70 años todas las inversiones o la mayoría de las inversiones de los gobiernos se dirigen hacia los centros urbanos más que todo hacia las ciudades y más que todo al triángulo de oro que se diseña entre Bogotá Medellín y Cali esas son las partes que están mejor desarrolladas quiero empezar diciéndoles que desarrollo rural es la suma de un desarrollo agropecuario más un desarrollo agropecuario del territorio con sus cultivos y sus ganaderías más el desarrollo social y ustedes más que ellos saben lo que es un desarrollo social en muchas partes de Colombia tenemos grandes desarrollos agropecuarios o sea grandes extensiones de tierras cultivadas con alta tecnología con grandes producciones rentabilidades pero si vamos al desarrollo social de las comunidades que las habitan son unas comunidades en el sector rural que son de asalariados o campesinos con escasa tierra que están sin educación y pues que le falta mucho o casi todo para lograr el desarrollo social entonces mientras no tengamos un desarrollo social en Colombia en el sector agropecuario pues nunca vamos a tener desarrollo rural desarrollo social que ustedes saben es la suma de todos los factores para la formación del ser humano para la sobrevivencia como es la salud la educación la recreación el deporte y en fin todos los bienes y servicios que le debe brindar el Estado a esos colombianos incluida la vivienda acueductos alcantarillados saneamiento básico servicios de energía hay una gran brecha entre el sector rural y el sector urbano indudablemente ¿qué debemos hacer entonces para alcanzar el desarrollo rural en Colombia? debemos buscar que todas las regiones de Colombia tengan un desarrollo agropecuario con alta tecnología o con mediana tecnología siquiera pero también favoreciendo a las comunidades con todos los bienes y servicios que le puede brindar el Estado el anterior Jesús por favor aquí estoy con un colaborador que también es egresado de la Universidad Jesús Mendoza pues alcanzar el desarrollo rural en Colombia es muy difícil porque ustedes saben que Colombia es muy diversa tenemos el sector cafetero en el Triángulo de Oro que sí tiene desarrollo rural porque además del desarrollo tecnológico del cultivo del café y de las comunidades están muy muy adelantados y tienen mucha educación en el eje cafetero la gente se prepara el que menos menos llega a bachillerato y la mayoría estudian para tecnologías intuitivas de café y profesionales mientras que acá por ejemplo en la costa en la costa donde estamos nosotros costa atlántica de Colombia pues en el sector rural hay unos indicadores o unas cifras del mismo DANE el Departamento Administrativo Nacional de Estadística que dice que por cada 100 niños que se matriculan en primero de primaria solo llegan a quinto de primaria 20 a graduarse los otros 80 quedan por ahí dispersos trabajando de vaqueros jornaleros y oficios varios entonces así no conseguimos desarrollo rural con ese tipo de educación necesitamos una mayor cobertura de la primaria en el sector rural una mayor cobertura del bachillerato y que también las universidades pues coloquen sus sedes en el sector rural no solo para carreras profesionales sino para carreras técnicas bueno pasemos al diagnóstico como les decía Colombia tiene cinco grandes regiones geográficas que son muy diversas tecnológicamente y en la parte de educación y les puedo hablar incluso en la costa del departamento del Magdalena donde estamos también se ve la diferencia en el norte de nuestro departamento hay un alto desarrollo tecnológico de los cultivos de banano de palma africana de mango de cítricos y luego hacia el centro y sur del departamento vemos una ganadería extensiva sin ningún desarrollo social en la parte norte del departamento del Magdalena a pesar de haber desarrollo tecnológico de los cultivos pues la educación de las comunidades también es baja los niños para estudiar bachillerato primaria bachillerato hay una alta de sección escolar y para estudiar carreras técnicas o profesionales tienen que acercarse hacia Santa Marta o Ciénaga porque no hay centros educativos en ninguno de los corregimientos de la zona bananera ni de los municipios de Aracataca y así en todas esas regiones en el sector sur del departamento pues es peor la cosa la ganadería extensiva no requiere grandes cantidades de empleos grandes cantidades de empleos y solo vincula a personal asalariado o a destajo que son los campesinos que no llegaron a estudiar a terminar su primaria o no hicieron bachillerato esa es la triste realidad de nuestra costa colombiana y nuestro departamento y una gran parte de Colombia en la parte agropecuaria desde los años 50 en Colombia empezó la la revolución verde que no fue más que la la entrada de los cultivos a los cuales se les aplicaba alta tecnología como el algodón el banano la palma para que den unas altas producciones esas tecnologías pues eran traídas de otras partes del país y lograron un desarrollo agropecuario de los cultivos de banano y palma africana que existen actualmente en el Magdalena pero no han logrado ningún desarrollo social o desarrollo de las comunidades porque son unas comunidades con unas casas no muy dignas los servicios públicos de acueducto y alcantarillado si existen son muy malos y la educación está manga por hombro solo hay colegios de primaria y de bachillerato donde hay mucha decepción escolar porque los jóvenes a los 15 y 18 años ya quieren estar trabajando en los cultivos de banano o de palma africana o de mango eso nos dejó la revolución verde si una persona quiere ascender en la sociedad tiene que estudiar es la única forma de salir de pobre para que tenga un mejor trabajo una mejor bonificación y esas oportunidades no se presentan con mucha frecuencia en el norte centro y sur departamento del magdalena y aún en la costa atlántica colombiana las oportunidades de estudios están en las grandes ciudades y en las ciudades intermedias en las ciudades pequeñas y pueblos pues la educación es muy 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 baja y hacia allá debería tender la meta para lograr un desarrollo rural y un desarrollo social de las comunidades que habitan eso le podemos hacer una historia del sector agropecuario la institucionalidad en el sector agropecuario agropecuario siempre ha sido muy irregular ¿por qué? porque algunas entidades que funcionaban las fue acabando el gobierno y hay otras que no funcionan y han quedado por ahí haciendo cualquier funcionamiento ahí vemos en la pantalla que el gobierno creó entidades como el INA Instituto Nacional Agropecuario después creó el ICA el Instituto Colombiano Agropecuario para la parte de tecnologías y seguimiento a los cultivos el IDEMA el Instituto de Mercadeo Agropecuario que es algo que adolece el campo fue creado por el gobierno y así mismo lo acabaron porque era un instituto que compraba las producciones a los campesinos directamente y la vendía en la ciudad en los barrios pobres entonces ¿quiénes se quejaron del IDEMA? pues grandes comerciantes desde la época los intermediarios y el gobierno acabó con el IDEMA para que haya desarrollo rural que es igual como le dije a desarrollo agropecuario más desarrollo social en el territorio en el sector rural colombiano debe haber una reforma agraria reforma agraria que se empezó cuando los Lleras Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Retrepo por allá en los años 60 creando el Instituto Colombiano de Reforma Agraria que era un instituto en el sector rural muy poderoso que manejaba muchos recursos ese ese INCORA el Instituto Colombiano de Reforma Agraria le compraba las tierras a los grandes y medianos terratenientes y se la redistribuía a los campesinos además de la tierra le brindaba al campesino además de la tierra le brindaba al campesino todo tipo de apoyo como capacitación educación a los niños capacitación a los adultos le brindaba crédito asistencia técnica asesoría incluso comercialización el INCORA apoyó mucho a las cooperativas de campesinos que hacían los negocios en gran escala compraban todo al mismo tiempo un producto y también cuando producían vendían en gran escala y eso le daba rendimiento a los campesinos ese instituto INCORA lo fueron escindiendo sacando de otros institutos y terminó por liquidarse en el año 2003 todavía hay visos por ahí de reforma agraria de campesinos que aprovecharon tuvieron fortalecentes parcelas y todavía existen y se defienden con su parcela pero hay muchos campesinos mucha víctima mucho desplazado que hoy no tiene tierra donde trabajaron porque falta financiación del estado para adquirir tierras buenas y dársela a los campesinos para que trabajen o sea disminuir el latifundio para incrementar el minifundio sería lo ideal para un desarrollo rural eso no se está haciendo en la actualidad pero hay estudios que llevan hacia allá hubo un instituto como el fondo DRI el cual dotaba las comunidades de saneamiento básico alcantarillado y aún de vivienda rural ese instituto lo acabaron los políticos el IMAT fue el instituto de hidrología metrología y adecuación de tierras el cual lo transformaron después en el INAT también estaba el INPA que era el instituto nacional de pesca y acuicultura y también lo acabaron y crearon el INCODER en el 2003 que quería decir instituto colombiano de desarrollo rural una palabra muy linda desarrollo rural ese instituto recogió las funciones de pesca las funciones de adecuación de tierra las funciones de titulación de tierra y las funciones de saneamiento básico del DRI ese debió ser el instituto ideal porque volvió a ser como el antiguo INCORA de los años 60 entonces en el 2013 creó el INCODER pero entonces le faltó los 5 centavos para el peso ¿qué quiere decir eso? que le faltó financiación el INCODER era un gran instituto con muchas funciones pero con pocos recursos entonces no podía con todas las funciones que le asignaron no podía ejecutar nada y el gobierno santo terminó por liquidarlo y crear las agencias la agencia nacional de tierra UNT la agencia de desarrollo rural que trabaja la parte de proyectos productivos y proyectos de riego para la cual trabajo y la agencia de renovación del territorio que se creó para aquellos territorios donde no hubo estado y solo hubo paramilitares o guerrillas entonces si usted ve en la historia el gobierno crea institutos luego le va a ir sirviendo unas cosas luego le suprime unas cosas luego los reincorpora y en fin el INCODER hacía lo que antes hacía el INCORA hace el INCODER hace 10 años hacía lo que el INCODER hacía hace 60 años entonces la agencia de tierra hace lo que hacía el INCORA antes la agencia de desarrollo rural hoy hace lo que hacía el INAT o el INAT y la UNAT que no aparece ahí hace lo que hacía antes la institución nacional de pesca y agricultura entonces nos hemos ido en el sector agropecuario con el cambio de muchas instituciones que cuando ya están haciendo las cosas o haciendo algo entonces llega el gobierno y las cambia ese es nuestro sector agropecuario y en educación ni se diga la educación es lo del sector rural es lo último que de la parte de educación que le queda al gobierno o lo último que hace el gobierno no toda la educación se dirige hacia las grandes ciudades como le dije hacia las ciudades intermedias sigue eso bueno entonces le sigo diciendo que entre el sector urbano y el sector rural sector agropecuario existe una gran brecha ustedes van a las ciudades grandes o medianas intermedias y encuentran que tienen acueductos alcantarillados energía eléctrica vías avenidas comunicaciones todos los servicios créditos bancarios todos los servicios que brinda el estado pero va al sector rural y la cosa se pone triste las vías son unas trochas las vías secundarias y terciarias son unas trochas los servicios públicos son malos el crédito para el campesino es prácticamente nulo el banco agrario solo le presta a los medianos o grandes productores al pequeño productor le hace el baile del indio como decimos acá o sea que le pide documento le pide cosa durante seis meses un año y después termina negándole el crédito mientras que el sector mediano es grande el crédito eso se lo aprueban casi que enseguida tienen hasta cupos de crédito preaprobados necesitamos que el gobierno para que haya desarrollo rural necesitamos que el gobierno cierre esa brecha social que hay entre el sector urbano y el sector rural eso nos lleva a que pues el gobierno no haga una inclusión productiva que quiere decir que así como le hace créditos y le da vivienda al sector urbano también debiera hacerle crédito y darle vivienda a productos alcantarillados escuelas colegios universidades al sector rural para que la gente se eduque y pues salga adelante logre el desarrollo social y porque necesitamos que el campo colombiano se vuelva competitivo que el gobierno lo incluya en las políticas macroeconómicas el sector agropecuario yo creo que es el último sector que que incluye el gobierno en el presupuesto nacional el ministerio de agricultura es el ministerio al cual le dan la menor cantidad de recursos poquitos mientras salud educación defensa le dan de a 50 billones de pesos 40 60 billones de pesos anualmente al sector el ministerio de agricultura no le alcanza a dar ni los 2 billones de pesos para todo Colombia entonces ahí necesitamos más recursos para buscar la ruralidad competitiva que el gobierno tenga una estrategia financiera más más visionaria que haya más crédito para los productores agropecuarios que haya asistencia técnica para los pequeños y medianos productores y se concentra en adquirir o en buscar más tecnología para el sector agropecuario también si queremos el desarrollo rural de Colombia debemos apuntarle a la sostenibilidad ambiental que quiere decir que tenemos que hacer cultivos que no perjudiquen o ganaderías que no perjudiquen al medio ambiente tenemos que también el gobierno tiene que cerrar la frontera agrícola y decir hasta aquí hay cultivos hasta aquí hay ganaderías el resto vamos a dedicarlo a la parte de conservación y restauración del medio ambiente tenemos que buscar la salud ambiental a través de el mejoramiento o tratamiento de las aguas que van a los a las quebradas a los ríos a río Magdalena a río Cauca que son unos unos ríos que llevan muchas aguas residuales muchos sólidos en suspensión y químicos prácticamente son las alcantarillas de Colombia y el sector rural tiene que reglamentar y utilizar en lo menor posible las cultivaciones aéreas también el sector rural se da la contaminación de aire a través de las plantas extractoras las fábricas y tenemos que conseguir que se reduzan las emisiones otra estrategia para conseguir el desarrollo agropecuario más el desarrollo social que nos da como resultado el desarrollo rural de Colombia es que se deben asignar más recursos por parte del gobierno nacional al ministerio de agricultura y sus entidades adscritas para poder operar y pues aprobar los proyectos y ejecutarlos porque se están aprobando muy poquitos proyectos productivos casi nulos proyectos de adecuación de tierra o de distritos de riego y necesitamos más recursos para para satisfacer las expectativas de los campesinos en la agencia de desarrollo rural se presentaron 3.800 campesinos en la convocatoria de proyectos productivos y no hay recursos para los 3.800 ni para el 10% por ahí de pronto para para el 5% necesitamos más recursos en distrito de adecuación de tierra los recursos son escasos y ustedes saben hoy que hacer un cultivo sin riego es un riesgo porque el verano nos afecta muy fuertemente en la costa y después de los periodos lluviosos de 4 o 5 meses vienen los veranos o sequías prolongadas de 5 y 6 meses donde necesitamos el riego suplementario Colombia tiene cerca de 12 millones de hectáreas altas para riego y drenaje y adivinen cuántos tiene actualmente 300.000 hectáreas más con riego y drenaje entonces necesitamos hacer más riego más drenaje más cultivos para volvernos más competitivos más rentables y dejar de importar cereales o cultivos semestrales nosotros importamos trigo que se produce aquí maíz amarillo por grandes cantidades eso se puede producir aquí y en fin imagínense que importamos a papa de otros países teniendo sobre oferta de papa en Boyacá y en Nariño otra cosa que debemos conseguir para el desarrollo para lograr el desarrollo rural es la la promoción de la asociatividad promoción y ejecución de la asociatividad un campesino solo con poquita tierra pues no hace nada no produce gran cosa mientras que se asocian entre 20 50 100 campesinos pues ya manejan las economías de mayor escala de gran escala y pueden comprar insumos más baratos y ponerle precios a sus productos entonces eso es el fundamento de la asociatividad lo cual se debe promocionar y aceptar y ejecutar para lograr un desarrollo rural una parte del sector rural muy descuidado es la pesca y la agricultura hacia allá debe dirigir el gobierno abundantes recursos porque estamos entre ríos y ciénagas pues hay tecnología para producir piscicultura y no se hace hacia allá debemos también dirigir recursos siguiente otras estrategias para lograr el desarrollo bueno en la parte de educación ustedes saben más que yo de eso hay un modelo de escuela nueva para la primaria y que parece que está funcionando muy bien pero en el sector agropecuario es muy escaso eso se debería hacer y a todo el sector agropecuario lo mismo que la salud en el sector se debe hacer preventivamente y promocionar la salud hay en el sector agropecuario hay gente que todavía desconoce la que existen bacterias que existen hongos que existen que hay que lavarse las manos y todo eso y eso se necesita de hacerlo con promotoras de salud las vacunas las infecciones todo eso en el sector agropecuario también falta universalizar las pensiones en el sector agropecuario las pensiones son muy escasas y bajas mientras que en las ciudades las pensiones son abundantes y altas entonces para todo eso todas esas estrategias se necesita que el gobierno cree un gran fondo de desarrollo rural en el cual se se llene con una bolsa de grandes recursos para hacer todas las vías terciarias del sector rural hacer nuevas escuelas o remodelar las nuevas escuelas de primaria el colegio de bachillerato y universidades mejorar los centros de salud los centros de salud en el sector agropecuario pues dan el dolor hay puestos de salud que nada más tienen es el local no están dotados no hay médico si uno entra no hay no hay grandes cosas para para atender a las comunidades agropecuarias también si queremos lograr el desarrollo rural en el sector agropecuario debemos hacer investigación tecnológica en los cultivos en las ganaderías y difundirlo eso antes lo hacía el instituto colombiano agropecuario ICA pero ese instituto le quitaron esa función y se la dieron a CorpoICA CorpoICA no ha hecho grandes aportes a la investigación y difusión más que todo se ha dedicado a producir y a obtener rentabilidades en las granjas que anteriormente eran de investigación del ICA otras estrategias bueno hay más estrategias para lograr el desarrollo rural del sector colombiano pero en fin lo que se necesita es eso cerrar la brecha tanto tecnológicamente como educativamente y en salud en vías para que las comunidades se eduquen las comunidades tengan un desarrollo social y sumado al desarrollo agropecuario o desarrollo tecnológico de los cultivos y la ganadería se logre el desarrollo rural el desarrollo rural en Colombia nada más lo tienen departamentos como el Quindío Caldas Tolima Antioquia o sea el Triángulo de Oro del Eje Cafetero y por allá una parte en el Valle del Cauca pero del resto no tenemos desarrollo rural porque adolecemos de centros de salud en el centro rural centros educativos de toda clase adolecemos de vías 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 y adolecemos de crédito agropecuario y también nos falta asistencia técnica para los pequeños y medianos productores en fin si el gobierno quiere dar un vuelco para conseguir el desarrollo rural o por lo menos encauzar las cosas a buscar el desarrollo rural se debe crear un fondo un gran fondo para financiar todas las actividades del desarrollo del sector agropecuario y así buscar el desarrollo rural del campo colombiano con buena salud buena educación buenas vías buenas tecnologías asistencia técnica y en fin todo lo que requiere el campo colombiano muchas gracias bueno nosotros ayer doctor gabriel estuvimos tuvimos una conferencia del ministerio de agricultura donde justamente se hablaba de desarrollo rural y nuestros estudiantes han tenido una serie de inquietudes al respecto porque sabemos que las seccionales de desarrollo rural de la agencia de desarrollo rural es como las manos del ministerio en las regiones entonces es invitar a los estudiantes a plantear las preguntas ellos hicieron unas preguntas que son más locales más del departamento del Magdalena de manera que quienes estén interesados en hacer o plantear las inquietudes que ustedes manifestaron el día de ayer pueden aprovechar la oportunidad pues el especialista Gabriel Escobar es experto precisamente en este campo y es el que maneja toda esta parte de los proyectos que se presentan en la agencia de desarrollo rural es la oportunidad para que por favor planteen sus inquietudes hagan sus preguntas y entonces puedan ustedes enriquecerse desde la exposición presentada la pregunta es yo soy Ayelo Rodríguez estudiante de la licenciatura en educación campesina y rural la pregunta es relacionada con que pues muchos jóvenes en la zona rural migran a causa de que no ven futuro en este sector en este orden de ideas pues que estrategia considera que se podría implementar desde las instituciones educativas rurales con el apoyo claro de las entidades gubernamentales para incentivar y motivar a la juventud a permanecer en las zonas y apoyar en el crecimiento de las mismas Bueno sí Ángelo qué te puedo decir es fundamental para el sector agropecuario que haya o vuelvan los institutos técnicos o universidades hacia el sector agropecuario se necesita que las universidades se proyecten hacia las comunidades rurales y ojalá haya subsedes o subcentros pero no en las carreras magistrales de medicina de derecho de ingeniería de sistemas sino en carreras acorde al sector agropecuario las agronomías las ingenierías algunas cosas así que necesita el sector agropecuario antes había institutos técnicos eso no sé por qué los acabaron donde se egresaban personas con el grado de tecnólogo y eran muy apetecidos tal vez fueron reemplazados por el SENA no sé por el Servicio Nacional de Aprendizaje o los institutos compitieron con el SENA y el SENA se los ganó como siempre le faltó apoyo del Ministerio de Educación a los institutos tecnológicos que eran muy buenos porque preparaban a las personas sin necesidad de venir a la ciudad a la ciudad solo venía aquel que aquella persona que quería estudiar una carrera magistral como medicina de derecho una carrera tradicional quiero aprovechar para decirle que la Agencia de Desarrollo Rural tiene sede en Bogotá en el CAN es hermana de la Agencia Nacional de Tierras y de la Agencia de Renovación del Territorio a su vez tiene 13 unidades técnicas territoriales en Santa Marra queda la unidad técnica territorial número 1 para los departamentos de Magdalena Cesar y Guajira en este momento somos pocos empleados no llegamos a 10 personas para los 3 departamentos imagínense el trabajo y por la escasez de recursos la UTP para el funcionamiento debería tener por lo menos para los 3 departamentos como 30 profesionales para atender todos los proyectos de riego y los proyectos productivos no los tenemos eso es por insuficiencia de recursos entonces pero ahí estamos trabajando y hay otra unidad técnica territorial en Cartagena para los departamentos de Atlántico y Bolívar una tercera unidad técnica territorial en Montería para los departamentos de Córdoba y Sucre y así se irriga por todo el territorio nacional para tener 13 unidades técnicas territoriales y una oficina central en Bogotá entonces eso sería lo ideal que las universidades miraran hacia el sector agropecuario con carreras tecnológicas que no son muy difíciles de editar o de implementar en los pueblos ¿no? de acuerdo a su parte a su territorio geográfico se podrían montar dichas carreras no sé si la universidad de Magdalena podría hacer eso u otra universidad muchas gracias especialista Gabriel Escobar hay opiniones en el chat pudieras compartirlas por favor bueno si tenemos unas opiniones muy buenos días les escribe Jessy Rodríguez estudiante del programa de licenciatura en educación campesina y rural vivo en la zona bananera y veo con preocupación el desarrollo de la ruralidad de la región el profesor Anwar Saker cada día se requiere más de un docente comprometido con la educación pero también con su rol en el campo como un dinamizador de los procesos en las comunidades tenemos a Ángelo Rodríguez muy buenos días le escribe Ángelo Rodríguez estudiante del programa de licenciatura en educación campesina y rural muchos jóvenes en la zona rural migran a causa de que no ven futuro en el sector rural en este orden de ideas las estrategias consideradas que se podrían implementar desde las instituciones educativas rurales para incentivar y motivar a la juventud esa fue la respuesta que nos dio ahorita el especialista Gabriel Escobar relacionado a la pregunta de los mensajes que han dejado nuestros participantes aquí en el chat en la conferencia pues que tienen que ver con el especialista Gabriel Escobar y con la doctora María Fernanda Bueno profesora Mónica si no hay más preguntas pues que de nuestros participantes pues le podemos dar o tiene alguna pregunta doctora Mónica queremos realmente esta conferencia es importante para las dos conferencias el eje de educación en contextos rurales dado que la mayoría de los participantes son estudiantes de la licenciatura en educación canvesina y rural que es una nueva apuesta formativa es precisamente buscando eso de lo que hablaba Ángelo en su en su pregunta es formando maestros que sean capaces de permanecer en contextos rurales pero con las herramientas necesarias para poder incidir en esa realidad para hacer no solamente docencia en el aula sino también tener esa capacidad de liderar procesos en la comunidad rural es decir que dentro de la formación de estos licenciados ellos además de las herramientas pedagógicas didácticas y de formación general tienen un componente de formación disciplinar en la que el desarrollo rural juega un papel importante de hecho hay varios cursos orientados en los diferentes aspectos de desarrollo rural buscando que ellos puedan tener esa claridad puedan orientar puedan ayudar a gestionar proyectos productivos desde la escuela y con las comunidades entonces estas presentaciones son realmente bien bien pertinentes para la formación de estos nuevos licenciados y agradecerles enormemente su colaboración esperamos igual con con especialista Gabriel Escobar poder seguir contando con la agencia de que en alguna ocasión tuvimos un acercamiento y nos ayudaron a orientar precisamente ese componente en el programa de licenciatura y entonces la experiencia de ellos desde lo específico del trabajo agropecuario y de esas estrategias que ellos utilizan será primordial para el programa muchas gracias y estamos agradecidos con su participación igual a todos los que han estado presentes hoy en estas dos conferencias bueno así como dice la doctora Mónica agradecemos muy especial parte de la universidad del Magdalena y del programa de la facultad de ciencias de la educación por brindar este espacio y compartir sus experiencias con cada uno de estas personas y nuestros participantes que se encuentran en la sala agradecerle también pues por ese tiempo y sé que ha sido muy importante para nuestros participantes como hemos en el día de hoy aprendido aún más y sobre todo pues la visión que tiene la universidad frente a la nueva apuesta de la licenciatura muchísimas gracias a la doctora María Fernanda y al especialista Gabriel Escobar por estar hoy aquí en el séptimo simposio internacional de currículo y políticas educativas gracias a usted Vladimir y a la doctora Mónica por darme la oportunidad de difundir los conocimientos que tengo después de 34 años de estar trabajando en el sector rural colombiano estoy muy agradecido con la universidad del Magdalena y hasta una próxima oportunidad muchas gracias muy amable